¡Suélteme la compadre! 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 Si la boda tienes arreglada, dime luego para irme yo de aquí No, 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 no Si los mares se secaran Lo llenaría con mi llanto Porque lloro todavía Al recordar aquel día Cuando mi madre murió Andaba yo trabajando Y una carta recibí Que me la mandó mi padre Me avisaba que mi madre Está a punto de morir